Una antología de lecturas de las palabras de Dios Todopoderoso. El misterio de la encarnación. Cuatro. La salvación del hombre por parte de Dios no se lleva a cabo directamente utilizando el método del Espíritu y la identidad del Espíritu, porque el hombre no puede ni tocar ni ver su Espíritu, ni tampoco acercarse a él. Si él tratara de salvar al hombre directamente utilizando la perspectiva del Espíritu, el hombre sería incapaz de recibir su salvación. Si Dios no se hubiera vestido con la forma exterior de un hombre creado, no habría forma de que el hombre recibiera esta salvación, pues el hombre no tiene forma de acercarse a él, igual que nadie podía acercarse a la nube de Jehová. Solo volviéndose un ser humano creado, es decir, solo poniendo su palabra en el cuerpo de carne en el que está a punto de convertirse, puede trabajar personalmente la palabra en todos los que le siguen. Solo entonces puede el hombre ver y oír personalmente su palabra, poseer su palabra, y, por estos medios, llegar a ser totalmente salvo. Si Dios no se hubiera hecho carne, nadie de carne y hueso podría recibir una salvación tan grande, ni se salvaría una sola persona. Si el Espíritu de Dios obrara directamente en medio de la humanidad, la humanidad entera sería fulminada, o, sin una forma de entrar en contacto con Dios, Satanás se la llevaría totalmente cautiva. La primera encarnación fue para redimir al hombre del pecado, para redimirlo por medio de la carne de Jesús. Es decir, Él salvó al hombre desde la cruz, pero el carácter satánico corrupto todavía permanecía en el hombre. La segunda encarnación ya no tiene como propósito servir como ofrenda por el pecado, sino, más bien, salvar por completo a los que fueron redimidos del pecado. Esto se hace de tal forma que quienes han sido perdonados puedan ser librados de sus pecados, sean purificados completamente y, al lograr un cambio de carácter, sean liberados de la influencia de la oscuridad de Satanás y regresen delante del trono de Dios. Solo así puede el hombre ser plenamente santificado. Después de que la era de la ley llegó a su fin y al comenzar la era de la gracia, Dios inició la obra de salvación, la cual continúan hasta los últimos días, cuando, al juzgar y castigar a la raza humana por su rebeldía, Él habrá purificado totalmente a la humanidad. Solo entonces Dios concluirá su obra de salvación y entrará en el reposo. Por tanto, en las tres etapas de la obra, Dios solo se ha hecho carne dos veces para llevar a cabo Él mismo su obra entre los hombres. Esto se debe a que solo una de las tres etapas de la obra consiste en guiar al hombre sobre cómo debe llevar su vida, mientras que las otras dos consisten en la obra de salvación. Solo haciéndose carne puede Dios vivir junto al hombre, experimentar el sufrimiento del mundo y vivir en un cuerpo normal de carne. Solo de esta forma puede proveer a los hombres con el camino práctico que necesitan como seres creados. El hombre recibe la salvación plena de Dios a través de la encarnación de Dios, no directamente del cielo en respuesta a sus oraciones. Y, como el hombre es de carne, no tiene forma de ver al Espíritu de Dios y, mucho menos, de acercarse a Él. Lo único con lo que el hombre puede entrar en contacto es con la carne encarnada de Dios. Y solo a través de esto es el hombre capaz de entender todos los caminos y todas las verdades y recibir la salvación plena. La segunda encarnación será suficiente para eliminar los pecados del hombre y purificarlo plenamente. Por tanto, con la segunda encarnación se pondrá fin a la totalidad de la obra de Dios en la carne y se completará el sentido de la encarnación de Dios. A partir de ahí, la obra de Dios en la carne habrá llegado plenamente a su fin. Después de la segunda encarnación, Él no se hará carne una tercera vez para su obra, porque toda su gestión habrá llegado a su fin. La encarnación de los últimos días habrá ganado totalmente a su pueblo escogido. Y, en los últimos días, la humanidad habrá sido clasificada según su tipo. Él ya no hará más la obra de salvación ni regresará a la carne para llevar a cabo obra alguna. En la obra de los últimos días, la palabra es más poderosa que la manifestación de señales y maravillas. Y la autoridad de la palabra sobrepasa la de las señales y las maravillas. La palabra revela todas las actitudes corruptas enterradas en lo profundo del corazón del hombre. No tienes forma de reconocerlas por ti mismo. Cuando te sean reveladas por medio de la palabra, llegarás a descubrirlas de forma natural. No serás capaz de negarlas y estarás totalmente convencido. ¿No es esta la autoridad de la palabra? Este es el resultado alcanzado por la obra actual de la palabra. Por tanto, el hombre no puede salvarse totalmente de sus pecados por medio de la curación de la enfermedad y la expulsión de los demonios, y no puede ser hecho totalmente completo por medio de la manifestación de señales y maravillas. La autoridad para sanar enfermedades y expulsar demonios sólo le otorga gracia al hombre, pero la carne del hombre sigue perteneciéndole a Satanás y el carácter satánico corrupto permanece dentro del hombre. En otras palabras, lo que no se ha purificado sigue perteneciéndole al pecado y la inmundicia. Sólo después de que el hombre se haya purificado por medio de la palabra, podrá ser ganado por Dios y ser santificado. Cuando los demonios fueron echados fuera del hombre y él fue redimido, esto sólo significó que él fue arrebatado de las manos de Satanás y devuelto a Dios. Sin embargo, si Dios no lo ha purificado ni cambiado, sigue siendo un hombre corrupto. Dentro del hombre todavía existen la inmundicia, la oposición y la rebeldía. El hombre sólo ha vuelto a Dios por medio de su redención, pero no tiene el más mínimo conocimiento de él y todavía es capaz de resistirse a él y traicionarle. Antes de que el hombre fuera redimido, muchos de los venenos de Satanás ya habían sido plantados en su interior y después de miles de años de ser corrompido por Satanás, el hombre ya tiene dentro de sí una naturaleza establecida que se resiste a Dios. Por tanto, cuando el hombre ha sido redimido, no se trata más que de un caso de redención en el que se le ha comprado por un alto precio. Pero la naturaleza venenosa que existe en su interior no se ha eliminado. El hombre que está tan contaminado debe pasar por un cambio antes de volverse digno de servir a Dios. Por medio de esta obra de juicio y castigo, el hombre llegará a conocer plenamente la esencia inmunda y corrupta de su interior y podrá cambiar completamente y ser purificado. Sólo de esta forma puede ser el hombre digno de regresar delante del trono de Dios. Toda la obra realizada este día es con el fin de que el hombre pueda ser purificado y cambiado, por medio del juicio y el castigo por la palabra. Así como del refinamiento, el hombre puede desechar su corrupción y ser purificado. En lugar de considerar que esta etapa de la obra es la de la salvación, sería más apropiado decir que es la obra de purificación. En verdad, esta etapa es la de la conquista, así como la segunda etapa en la obra de la salvación. El hombre llega a ser ganado por Dios por medio del juicio y el castigo por la palabra y es por medio del uso de la palabra para refinar, juzgar y revelar que todas las impurezas, las nociones, los motivos y las aspiraciones individuales dentro del corazón del hombre se revelan completamente. Por todo lo que el hombre pueda haber sido redimido y perdonado de sus pecados, sólo puede considerarse que Dios no recuerda sus transgresiones y no lo trata de acuerdo con éstas. sin embargo, cuando el hombre que vive en un cuerpo de carne no ha sido liberado del pecado, sólo puede continuar pecando, revelando interminablemente su carácter satánico corrupto. Esta es la vida que el hombre lleva, un ciclo sin fin de pecado y perdón. La mayor parte de la humanidad peca durante el día y se confiesa por la noche. Así, aunque la ofrenda por el pecado siempre sea efectiva para el hombre, no podrá salvarlo del pecado. Sólo se ha completado la mitad de la obra de salvación porque el hombre sigue teniendo un carácter corrupto. Por ejemplo, cuando las personas se enteraron de que descendían de Moab, se quejaron, dejaron de buscar la vida y se volvieron totalmente negativas. ¿No muestra esto que la humanidad sigue siendo incapaz de someterse plenamente al dominio de Dios? ¿No es precisamente este su carácter satánico corrupto? Cuando no estabas siendo sometido al castigo, tus manos se levantaban más alto que todas las demás, incluidas las de Jesús. Y clamabas en voz alta, sé un hijo amado de Dios, sé un íntimo de Dios. Mejor sería morir antes que inclinarnos ante Satanás. Rebélate contra el viejo Satanás, rebélate contra el gran dragón rojo. Que el gran dragón rojo caiga del poder de la forma más indigna, que Dios nos haga completos. Tus gritos eran más fuertes que todos los demás. Pero entonces llegó el tiempo del castigo y, una vez más, se manifestó el carácter corrupto de la humanidad. Entonces, sus gritos cesaron y su determinación se agotó. Esta es la corrupción del hombre. Es más profunda que el pecado. Es algo plantado por Satanás y profundamente arraigado dentro del hombre. No resulta fácil para el hombre ser consciente de sus pecados. no tiene forma de reconocer su propia naturaleza profundamente arraigada y debe depender del juicio por la palabra para lograr este resultado. Solo así puede el hombre ser transformado gradualmente a partir de ese momento. El hombre gritaba así en el pasado porque no tenía entendimiento de su carácter corrupto original. Estas son las impurezas que hay dentro del hombre. A lo largo de un periodo de juicio y castigo tan prolongado el hombre vivía en una atmósfera de tensión. ¿No se consiguió todo esto por medio de la palabra? ¿No clamaste tú también en voz muy alta antes de la prueba de los hacedores de servicio? Entra en el reino. Todos los que acepten este nombre entrarán en el reino. Todos participarán de Dios cuando vino la prueba de los hacedores de servicio tú no clamaste más. Al principio todos gritaron Dios allí donde me pongas me someteré a tu dirección. Al leer las palabras de Dios ¿Quién será mi Pablo? La gente dijo yo estoy dispuesto a serlo. Después vinieron las palabras ¿Y qué hay de la fe de Job? Y dijeron yo estoy dispuesto a tomar sobre mí la fe de Job. Dios por favor ponme a prueba. Cuando vino la prueba de los hacedores de servicio se vinieron abajo inmediatamente y apenas pudieron levantarse de nuevo. Después de eso disminuyeron poco a poco las impurezas en su corazón. ¿Acaso no se logró esto a través de la palabra? Por tanto lo que habéis experimentado hoy son los resultados logrados a través de la palabra incluso mayores que los conseguidos mediante las señales y las maravillas sobradas por Jesús. La gloria de Dios y la autoridad de Dios mismo que tú ves no son vistas sólo a través de la crucifixión la curación de la enfermedad y la expulsión de los demonios sino mucho más por medio del juicio de su palabra. Esto te demuestra que la autoridad y el poder de Dios no consisten únicamente en obrar señales, curar la enfermedad y expulsar a los demonios, sino que el juicio de la palabra de Dios es capaz de representar mejor la autoridad de Dios y revelar su omnipotencia. Lo que el hombre ha conseguido ahora, su estatura actual, su conocimiento, su amor, su lealtad, su obediencia y su perspicacia, es el resultado alcanzado a través del juicio de la palabra. Que seas capaz de tener lealtad y permanecer firme hasta este día se consigue a través de la palabra. Ahora el hombre ve que la obra de Dios encarnado es ciertamente extraordinaria y que hay mucho en ella que el hombre no puede lograr y que son misterios y maravillas. Por tanto, muchos se han sometido. Algunos nunca se han sometido a ningún hombre desde el día de su nacimiento, pero cuando ven las palabras de Dios hoy, se someten totalmente sin darse cuenta de que lo han hecho y no se atreven a examinar o a decir nada más. La humanidad ha caído bajo la palabra y yace postrada bajo el juicio de la misma. Si el Espíritu de Dios le hablara directamente al hombre, la humanidad entera se sometería a la voz, cayendo sin palabras de revelación, como cuando Pablo cayó al piso en medio de la luz de camino a Damasco. Si Dios continuara obrando de esta forma, el hombre nunca sería capaz de llegar a conocer su propia corrupción a través del juicio de la palabra y así alcanzar la salvación. Solo haciéndose carne puede Dios transmitir personalmente sus palabras a los oídos de todos los seres humanos de forma que todos los que tengan oídos puedan oír sus palabras y recibir su obra de juicio por la palabra. Solo este es el resultado obtenido por su palabra y no que el espíritu se manifieste con el fin de atemorizar al hombre para que se someta. Solo a través de esta obra práctica pero extraordinaria puede el antiguo carácter del hombre escondido profundamente en su interior durante muchos años ser revelado plenamente de forma que el hombre pueda reconocerlo y cambiarlo. Todas estas cosas constituyen la obra práctica de Dios encarnado en la cual al hablar y ejecutar el juicio de una manera práctica lleva a cabo el juicio sobre el hombre por la palabra. Esta es la autoridad de Dios encarnado y el sentido de su encarnación. se lleva a cabo para dar a conocer la autoridad de Dios encarnado los resultados obtenidos por la obra de la palabra y que el espíritu ha venido en la carne. Además demuestra su autoridad a través de juzgar al hombre por medio de la palabra. Aunque su carne es la forma externa de una humanidad común y corriente los resultados conseguidos por sus palabras muestran al hombre que él está lleno de autoridad que es Dios mismo y que sus palabras son la expresión de Dios mismo. Por medio de esto se muestra toda la humanidad que él es Dios mismo que es Dios mismo hecho carne que nadie puede ofenderlo y que nadie puede superar su juicio por medio de la palabra y que ninguna fuerza de oscuridad puede prevalecer sobre su autoridad el hombre se somete a él por completo debido a que él es la palabra hecha carne debido a su autoridad y debido a su juicio por medio de la palabra la obra traída por su carne encarnada es la autoridad que él posee la razón por la que él se hace carne es porque la carne también puede poseer autoridad y él es capaz de llevar a cabo la obra entre los hombres de una manera práctica de modo que sea visible y tangible para el hombre esta obra es mucho más realista que la realizada directamente por el espíritu de dios quien posee toda la autoridad y sus resultados también son evidentes esto se debe a que la carne encarnada de dios puede hablar y obrar de una forma práctica la forma externa de su carne no tiene autoridad y los hombres pueden acercarse a ella mientras que su esencia conlleva autoridad pero esta no es visible para nadie cuando él habla y obra el hombre es incapaz de detectar la existencia de su autoridad esto le facilita llevar a cabo obra de una naturaleza práctica toda esta obra práctica puede producir resultados aunque ningún hombre es consciente de que él tiene autoridad ni ve que no se le puede ofender ni ve su ira él alcanza los resultados deseados de sus palabras a través de su autoridad velada de su ira oculta y de las palabras que sólo él pronuncia dicho de otra forma el hombre se convence plenamente por medio de su tono de voz de la severidad de su discurso y de toda la sabiduría de sus palabras de esta forma el hombre se somete a la palabra de Dios encarnado quien aparentemente no tiene autoridad cumpliendo de esta forma el objetivo de Dios de salvar al hombre este es otro aspecto del sentido de su encarnación hablar de forma más realista y permitir que la realidad de sus palabras tenga un efecto sobre el hombre de forma que éste pueda dar testimonio del poder de la palabra de Dios así pues si esta obra no se hubiera hecho por medio de la encarnación no habría obtenido los más mínimos resultados y no sería capaz de salvar por completo a los pecadores si Dios no se hiciera carne se quedaría como el espíritu invisible e intangible para el hombre el hombre es una criatura de carne y él y Dios pertenecen a dos mundos diferentes y poseen distinta naturaleza el espíritu de dios es incompatible con el hombre quien es de carne y sencillamente no hay forma de establecer relaciones entre ellos sin mencionar que el hombre es incapaz de volverse espíritu así pues el espíritu de dios debe convertirse en un ser creado para llevar a cabo su obra original dios puede tanto ascender al lugar más elevado como humillarse para convertirse en una criatura humana obrando y viviendo entre la humanidad pero el hombre no puede ascender hasta el lugar más elevado y volverse un espíritu y mucho menos descender hasta el lugar más bajo por esta razón dios debe hacerse carne para llevar a cabo su obra del mismo modo durante la primera encarnación sólo la carne de dios encarnado podía redimir al hombre a través de su crucifixión mientras que no habría habido forma de que el espíritu de dios fuera crucificado como una ofrenda por el pecado para el hombre dios podía hacerse carne directamente para servir como una ofrenda por el pecado para el hombre pero éste no podía ascender directamente al cielo para tomar la ofrenda por el pecado que dios había preparado para él así pues lo único posible sería pedirle a dios que fuera y viniera unas cuantas veces entre el cielo y la tierra y no hacer que el hombre ascienda al cielo para tomar esta salvación porque el hombre había caído y además simplemente no podía ascender al cielo y mucho menos obtener la ofrenda por el pecado por tanto era necesario que jesús viniera entre la humanidad y realizara personalmente la obra que el hombre simplemente no podía llevar a cabo cada vez que dios se hace carne es por absoluta necesidad si el espíritu de dios hubiera podido llevar a cabo directamente cualquiera de las etapas no se habría sometido a la indignidad de estar encarnado en esta etapa final de la obra los resultados se logran a través de la palabra a través de la palabra el hombre llega a entender muchos misterios y la obra que dios ha llevado a cabo a lo largo de generaciones pasadas a través de la palabra el Espíritu Santo esclarece al hombre a través de la palabra el hombre llega a entender los misterios nunca antes desvelados por las generaciones pasadas así como la obra de los profetas y apóstoles de tiempos pasados y los principios por los que obraron a través de la palabra el hombre también llega a comprender el carácter de dios mismo así como la rebeldía y la resistencia del hombre y llega a conocer su propia esencia a través de estos pasos de la obra y de todas las palabras habladas el hombre llega a conocer la obra del espíritu la obra que lleva a cabo la carne encarnada de dios y además la totalidad de su carácter tu conocimiento de la obra de gestión de dios a lo largo de seis mil años también lo obtuviste la palabra no obtuviste también a través de la palabra el conocimiento de tus antiguas nociones y tu éxito al hacerlas a un lado en la etapa anterior jesús obró señales y maravillas pero no hay ni señales ni maravillas en esta etapa no obtuviste también a través de la palabra tu entendimiento de por qué dios no revela señales y maravillas por tanto las palabras habladas en esta etapa sobrepasan la obra realizada por los apóstoles y los profetas de generaciones pasadas ni siquiera las profecías hechas por los profetas podrían haber conseguido este resultado los profetas sólo hablaron de profecías de lo que acontecería en el futuro pero no de la obra que dios deseaba hacer en ese momento tampoco hablaron para guiar a la humanidad en su vida para conferirle verdades o para revelarle misterios y mucho menos para otorgar vida en las palabras habladas en esta etapa hay profecía y verdad pero las mismas sirven principalmente para otorgarle vida al hombre en el presente las palabras son diferentes a las profecías de los profetas esta es una etapa de la obra para la vida del hombre para cambiar su carácter de vida y no en aras de hablar profecías la primera etapa fue la obra de Jehová su obra consistió en preparar una senda para que el hombre adorara a Dios en la tierra fue la obra de inicio para encontrar un lugar de origen para la obra en la tierra en aquella época Jehová enseñó a los israelitas a observar el sabat honrar a sus padres y vivir pacíficamente los unos con los otros esto se debió a que las personas de esa época no entendían qué constituía al hombre ni cómo vivir en la tierra era necesario que en la primera etapa de la obra él guiara a la humanidad sobre cómo llevar su vida la humanidad no había conocido ni poseído previamente todo lo que Jehová le dijo en aquella época Dios levantó a muchos profetas para que hablaran profecías y todos lo hicieron así bajo la guía de Jehová esto era simplemente un elemento en la obra de Dios en la primera etapa Dios no se hizo carne por lo que instruyó a las tribus y naciones por medio de los profetas cuando Jesús llevó a cabo obra en su época no habló tanto como en el presente esta etapa de la obra de la palabra en los últimos días nunca se ha hecho antes en eras y generaciones pasadas aunque Isaías Daniel y Juan pronunciaron muchas profecías estas fueron totalmente diferentes a las palabras habladas ahora lo que ellos pronunciaron fueron sólo profecías pero las palabras actuales no lo son si yo convirtiera en profecía todo lo que hablo seríais capaces de entender si de lo que hablo fuera de asuntos posteriores a haberme marchado entonces cómo tendrías entendimiento la obra de la palabra nunca se llevó a cabo en la época de Jesús ni en la era de la ley quizás algunos dirán no pronunció palabras Jehová también en la época de su obra además de curar enfermedades echar fuera demonios y obrar señales y maravillas no pronunció Jesús también palabras en ese tiempo en el que obró existen diferencias en cómo se hablan las palabras ¿cuál fue la esencia de las palabras pronunciadas por Jehová? Él sólo estaba guiando a la humanidad sobre cómo llevar su vida en la tierra sin involucrarse en los asuntos espirituales de la vida ¿por qué se dice que cuando Jehová habló fue para instruir a las personas de todas partes la palabra instruir significa decir explícitamente y ordenar directamente Él no proveyó de vida al hombre más bien lo tomó simplemente de la mano y le enseñó cómo venerarlo sin seguir mucho el camino de las parábolas la obra que Jehová llevó a cabo en Israel no tenía como objetivo ocuparse del hombre ni disciplinarlo o implementar el juicio y el castigo era guiarlo Jehová le ordenó a Moisés que dijese a su pueblo que recogiera maná en el desierto cada mañana antes del amanecer debían recoger maná únicamente lo suficiente para comer ese día el maná no podía guardarse para el día siguiente porque enmoecería él no daba sermones a las personas ni exponía su naturaleza y tampoco sus ideas y sus pensamientos no cambió a la gente sino que la guió sobre cómo llevar su vida en esa época las personas eran como unos niños no entendían nada y sólo podían realizar movimientos mecánicos básicos por ello Jehová sólo decretó leyes para guiar a las multitudes con el fin de difundir el evangelio para que todos aquellos que busquen con un corazón sincero puedan obtener conocimiento de la obra realizada en el presente y se convenzan plenamente debes entender la historia interna la esencia y la importancia de la obra realizada en cada etapa hazlo de tal forma que cuando escuchen lo que comuniques otros puedan comprender la obra de Jehová la obra de Jesús y además toda la obra de Dios actual así como las conexiones y las diferencias entre las tres etapas de la obra hazlo de modo que después de que terminen de escuchar otros vean que ninguna de las tres etapas altera a las demás sino que todas son obra del mismo Espíritu aunque ellos obran en eras diferentes el contenido de la obra que llevan a cabo es diferente y las palabras que ellos hablan son diferentes pero los principios por los que obran son los mismos estas cosas son las visiones más grandes que todas las personas que siguen a Dios deben entender ser